Recogiendo el saludo, pero se acuerda de Pau. Ojo lo que le dice a Pau. ¿Cuántos títulos tienes tú? Pau le ofrece la mano. Suárez no se la da. Yo tengo cinco títulos. Pero ¿y tú? ¿Cuántos tienes? Los jugadores del Barça rápidamente se los llevan. Neymar le abraza, pero Suárez le deja esa frase que seguro va a traer cola. Y después de esto, fíjense en Mascherano. También le ofrece la mano Pau López y Mascherano le dice no, no. Y le reta a algo que sucedería justo después en el túnel de vestuarios. Esa mirada de Mascherano evidenciaba que después en el túnel habría el lío que se montó entre jugadores del Barça y del Español.